Estamos firmando un nuevo convenio social en este CAIF, que es una organización social que viene trabajando, tengo entendido hace muchos años, con distintos convenios. En esta etapa es un aporte más del Ministerio, que está aportando en esta ocasión 2.600.000 pesos, para poder completar una obra de medianera y algunos salones nuevos que se están expandiendo. Es un barrio que nuclea una cantidad de chiquilines por encima de los 200 y que tiene una fuerte contención social, por tal motivo es uno de los temas que nosotros en el Ministerio le damos cierta prioridad, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la contención social de niños, jóvenes y adolescentes. Y en lo otro que le estamos dando prioridad también tiene que ver con las ONG, que tiene que ver con los discapacitados, que hoy vamos a inaugurar una de las obras con la asociación Down. Y otro de los temas que nos hemos puesto como meta en el Ministerio es apoyar todas las iniciativas, las ONG que están relacionadas con la tercera edad, que también allí se requiere ayudar un poco del Estado para poder mitigar algunas dificultades estructurales que muchas veces tienen los hogares de ancianos. Hoy en la tarde vamos a estar inaugurando, mañana vamos a estar inaugurando en Paisandú también con alguna organización que habíamos firmado un convenio hace un tiempo atrás, por ahí por el mes de diciembre. Así que digo, es una de las tantos programas que tiene el Ministerio de Transporte que nosotros en particular como hombre del interior le quisimos dar un impulso, se lograron mayores recursos presupuestales para poder atender en todo el territorio nacional a muchas instituciones que de no ser con el apoyo del Estado sería muy difícil encarar obras de mejoramiento de infraestructura. ¿Y el Deportes Medular también lo que es la asociación Down aquí en Salto? Sí, hemos hecho convenios, se ha venido avanzando, también allí hay un componente de atención social de una organización muy interesante que obviamente le brinda una atención a chicos con discapacidad que se hace más que necesario como sociedad y que el Ministerio dentro de lo que es este programa que tiene un componente social tratamos de colaborar y de ayudar para que esto se siga desarrollando.